Dynamite Entertainment ha anunciado una nueva historieta de James Bond titulada For King and Country. Pero, ¿de qué va a tratar esta nueva aventura de Cercer 7? ¿Quién está a cargo del guión y los lápices? Quédate en este video donde te contaré todos los detalles. Este 2023 es el 70 aniversario del James Bond literario. Recordemos que el 13 de abril de 1953 fue publicada Casino Royale, la primera novela de 007 escrita por Ian Fleming. Para conmemorarlo, Ian Fleming Publications volverá a publicar los libros protagonizados por el agente 007 escritos por Ian Fleming. Esto es una buena oportunidad para adentrarse al James Bond literario. Además, es una excelente opción para calmar el hambre de Bond 26. Retomando el tema de los cómics, Dynamite Entertainment no se quiso quedar atrás y anunció For King and Country, una nueva serie que seguirá las nuevas aventuras de nuestro agente secreto favorito. Acusado de asesinato en suelo británico, James Bond es señalado como traidor por su propio gobierno. M ha enviado a toda la legión de agentes 00 tras 007 para acabar con lo que parece ser la traición definitiva. Todo esto deja a Bond a la fuga y en la clandestinidad. Aunque hay otro agente clave que no le pisa los talones, como 003, Wendolin Gunn, quien actualmente es su única aliada. Wendolin es otra traidora, aunque se le da por muerta. Esto hará que la pareja esté inmersa en una misión clandestina que podría tener ramificaciones mundiales. El guión de la serie estará a cargo de Philip Kennedy Johnson, quien se encargó de Cercer 7, serie que finalizó el 18 de enero de este año. Los lápices estarán a cargo de Giorgio Espaleta. Como dato adicional, Dynamite reveló que volverán a publicar cómics anteriores. Esta es una gran noticia porque tenemos otra oportunidad para explorar otro medio en el que ha estado presente Cercer 7, más allá de las películas. No hay que desaprovechar esto porque hay historias muy buenas que pasaron desapercibidas. Personalmente me gustaría recomendarles Vargar y Hammerhead. Pronto habrá un video de este último. En fin, me parece genial que Dynamite haya anunciado otro cómic de James Bond. La premisa suena interesante y me recordó a We're a Mind to Kill, la última novela de Cercer 7 escrita por Anthony Horowitz, la cual también presenta a James Bond escapando del MI6. Esperemos que esta historieta no decepcione y que a diferencia de los últimos lanzamientos llegue a Latinoamérica. Bueno por mi parte esto ha sido todo, espero les haya gustado el video, dejen un like, suscríbanse y compartan el canal con sus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.